Hat Boy Mafia Yo, Skilla, you ready? You know they fucking, boy. Sotico. Vámonos. LGT. ETA. Ey, wey. Yo, Pantera, pasame la nueve. Zumba. Montana con el Draco te tumba. Sigo activo, no temo a la tumba. No quiero a mitad de eso, no te confundas. Yo, Pantera, pasame la nueve. Zumba. Zumba. Montana con el Draco te tumba. No temo a la muerte, eso tumba. No le temo a la tumba. No queremos a mitad de eso, no te confundas. Sigo atrás de la funda. Mi mente siempre es clara, no hay quien me confunda. No le doy si no hay funda. All these pieces be willing, te dimos a Zumba. Que el pánico no cumba. Cuando frenen tu block y balitas defundas. Yo, I stay from the ghetto. Me monté pa' la vuelta, no le pongo peros. A maja soy sincero. Pero mientras yo viva, no soy segundero. Tú roncas de ganguero. La nueve no pregunta si no pone peros. Soy adicto al dinero, jaito de los cueros. Futrao con cachapa que cero. Tú, tú estás fronteando mucho, te tengo anotao. De frente está cagao. Poniendo pila de huevo, todo forest cloud. Ey. Como doscientos tiros, está tú envenenado. Lo leo en la cintura, nunca desalmado. Yo mismo te la pongo, no mando mandao. Ey. Yo, Pantera, pásame la nueve. Zumba. Montana con el Draco te tumba. Sigo activo, no temo a la tumba. No quiero a mitad de eso, no te confundas. Yo, Pantera, pásame la nueve. Zumba. Zumba. Montana con el Draco te tumba. No temo a la muerte, eso tumba. Ey. Antra la Yongari. Cuando yo me pegue, voy a comprar un Ferrari. La Globetta siempre en los paris. Cubana en el cuello, Manny, no compare. Que ustedes son pecos, toditos son guaris. No saben ni fumar a su ungare. Dígale a su jeba que ya no es mi azares. Trapero de ayer si tenemos metales. Yo dudo, Manny, que tú sobe y la jales. Ey. Sin rap, pásame ese azul. Quiero dame un trago, quiero ta cool. El vaso fue mezclado con el Red Bull. Mi gata salta todito del sur. Aquí estamos semi, también estamos full. Si te pasaste, tú vas pa' un baúl. Aquí sí te dame una muerte, cool. Reparen los pies. Yo pa' entera, pasame la nueve. Zumba. Montana con el Draco te tumba. Sigo activo, no temo la tumba. No quiero amistad, eso no te confundas. Yo pa' entera, pasame la nueve. Zumba. Zumba. Montana con el Draco te tumba. No temo la muerte, eso tumba. Hey. Zumba de la paca. Dos peines pegados en el aca. Te mueres si frena la vaca. Quemándole exótica, nunca jaraca. Si no jalo yo, aquí la tela saca. New Jersey dicen en los carros la placa. Ustedes toco, operan toditos son ratas. Hey. Si le teme la muerte, mejor que ni naca. Tanto hielo en mi cuello, yo estoy congelado. Con la tola encima, yo siempre paro el mao. No te me peguen mucho, ten mucho cuidado. Activo con la gana, nunca estoy quitado. Si me hablan de problemas de una, estoy montado. En mi coro, nos jugamos y andamos prestado. En tu bloque yo freno. Yo tengo una negra que ocupe veneno. Ella y yo no entendemos. Ella no se encaquilla y yo no tengo miedo. Me gustan las patillas, pero si no tengo como quiera, siempre lo hacemos. El control lo tenemos y ellos están en para, saben cómo es que resolvemos. Yo Pantera, pasame la nueve. Zumba. Montana con el Draco te tumba. Sigo activo, no temo la tumba. No quiero amistad, eso no te confundo. Yo Pantera, pasame la nueve. Zumba. Zumba. Montana con el Draco te tumba. No temo a la muerte, eso tumba. Hey. Buenazo. Buenazo. ¡Gracias!